saludos amigos soy Juanes Ramírez licorero artesano hoy les traigo una receta diferente vamos a hacer una salsa picante blanca y sin utilizar chile picante la pregunta es cómo vamos a lograr esto bueno permítanme mostrar los ingredientes primero vamos a utilizar rábano de esta variedad le vamos a quitar la cáscara vamos a utilizar jengibre dientes de ajo esta cebolla en polvo que nosotros mismos preparamos pimienta blanca en polvo vinagre y de forma opcional le podemos añadir azúcar también vamos a preparar todos los ingredientes y continuamos vamos vamos a preparar todos los ingredientes vamos a preparar todos los ingredientes vamos a preparar todos los ingredientes aviamos el pinto ¡Suscríbete! Esto lo vamos a llevar a fuego lento durante 2 o 3 horas y luego lo procesamos y ya lo podemos envasar. Vamos a ponerlo a fuego y ya lo traemos. Ya está lista, se cocinó, se licuó, tiene muy buen olor, es una salsa muy diferente, es picante, tiene un picante medio, es ideal para hamburguesas, hot dog, aderezar carnes, para tacos, está muy buena, ahora solo falta embotellarla y usarla. No hace falta ponerla a fermentar porque tiene ya vinagre. Otra opción sería cambiar el vinagre por salmuera y ahí sí tendríamos que dejarla fermentar unos días como hicimos con el tabasco, pero esta es otra opción. Aquí es tener creatividad, innovar, buscar ingredientes diferentes que den sabores diferentes a nuestras comidas. have embotellado. ¡Gracias! 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 ¡Listo para disfrutar! Espero les haya gustado este video. Muchas gracias por ponernos atención. Hasta pronto.